Bienvenidos a un nuevo video de Tio Marche Ahora hoy nos vamos a seguir a Durango con esta banda que nos invitaron A ver que tal sales, espero que no nos hagan cosas feas Vamos a grabar todo así que si están grabando En este video y algo pasó lo van a ver y todo será más complicado Y que malo sea que otro van a haber mirado personas Así que pues están todos Así que pues bueno, saluden Si se vean o no se ve Así que ahorita nos vemos a ver que tal va Y vamos a viajar toda la tarde y la noche Tenemos una invitada a ver que saladas también hace nuestra invitada A ver que sale de esto Vale, ahorita nos vemos, adiós Pero hoy no se ve ¿Cómo que no se ve? Una foca ¿Qué foca? ¿Qué onda? Pues acabamos de encontrar un gran premio aquí en el asiento del autobús Y les presento lo que encontramos Un rico talman No sabes, esto trae salsa ¡Hombre! ¡Qué pedo con esto! ¿Sabrá bueno? A ver ¡Está bien duro! ¡Está bien duro! O sea, ¿cómo tiene tamar? ¡Sí! ¿Esta es salsa verde, verdad? ¡Sí! Echa la agüita y tal vez sabe rico, ¿eh? Pues eso es lo que nos encontramos A ver que, pues ya De esto va mal en peor No sé cómo vamos a hacer para aguantar tanto viaje en este camión No, neta feo Adiós ¡Córtale! Bueno sobrinos, pues después de tanto ya estamos aquí en Querétaro Venga, llegamos Después es la primera parada del viaje A ver qué tal, qué pedo Cuatro horas y media de viaje Nos acabamos de encontrar Nos acabamos de encontrar Y ellos están aquí igual en Querétaro Ahorita vamos a ir a hablarle a ver Vamos a grabar 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 Y hay muchos más Por ahí andan a ver Entonces, pues ahorita nos vemos sobres ¿Qué onda sobrinos? Después de cuatro horas llegamos a la primera parada Aquí en Querétaro Aquí en Querétaro Aquí en Querétaro Acabo de llegar A ver qué me hago Todo el mundo Todo el mundo conoce este paradón No paradón Paradero 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 La más bonita Empezamos a dar Creia En GarNext Venga Dice Corte En carota Corte Corte ¡No me digas! ¡No! I've come to talk with you again, because a vision softly creeping. Oh, yeah. I'm coming to talk with you all. I'm coming to talk to you again. I need to talk to you again. I'm going to get to you again. I have eaten, I've eaten, I've eaten, I've eaten. I've eaten the calzones. No, you already said it. We're going to talk to you. ¿Qué hacen ahí? Esperando para no ir al TV. Esperando en la terminal de la B1. ¿Y ellas qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Por qué se tapan con el live? Para que vean que es rica. Ah, para que vean que es bien. ¿Por qué es un 6, no? Ah, la B. Es un 6, pero que no vean en qué camión viene. Porque si no, ya no es para nada. Hasta allá. ¡Alice, salude! ¿Saldrán en YouTube? ¿Serán famosos? Y bueno, a ver qué pedo. ¡Súper y de así chingisimo! ¡Hola! ¡Saldes, sal! ¡Ya estamos! ¡Ya caro mi perro! ¡Dala, dale caro! ¡Hola! ¡Hola! Bueno, pues bienvenidos. ¿De dónde vienen ustedes? ¡De Puebla! ¡Qué más chingos! ¡Oh, Dios! ¡Así debe de ser! Yo me voy a acompañar en este recorrido. Mi nombre es Alejandro Carviel. Nada más les pido que me permitan hablar, por favor, para darles algunas cápsulas de Durango, algunas fotos importantes, ¿sí? ¿Sí? Bueno, Durango está de fiesta, cumplió 453 años el 8 de julio, fue fundado por el capitán Francisco de Ibarra. Acabamos de salir del Cerro de los Remedios, este cerro se le conoce así porque fue la primera imagen religiosa que nos trajeron los españoles. En la época de la Revolución Mexicana, este cerro se vio como trinchera y como mirador, porque si pueden observar, se ve prácticamente toda la ciudad de Durango y veían exactamente por qué flanco nos estaban atacando las fuerzas rebeldes. Aparte, aquí abajo tenemos las tres entradas principales a Durango, que es la de Zacatecas, la de Corrión y la de Parra del Chihuahua. Sí, este... Gracias a este cerro que tenemos acá a su mano izquierda, al lado izquierdo de la cabina, aquel cerro rojo, que se llama Del Mercado. Ese cerro, los españoles creían que era de plata, plata y oro. Pero cuando llegaron, se llevaron una menuda sorpresa al ver que era puro hierro. Entonces, gracias a eso, se fundó la Villa de Durango en 1563. De hecho, ahí en la Plaza de Armas hay una placa conmemorativa donde fue el primer trazo de la ciudad, de las 50 primeras manzanas. Aquí, enfrente de la cabina, tenemos las torres de catedral, aquellas torres sesgadas que tenemos enfrente. Y decirles que la Catedral de Durango es de las más importantes, bueno, y bonitas, del norte del país, ya que se elevó a Catedral en 1620, ya que Durango era el camino real, desde la Ciudad de México hasta Nuevo México. Los invitamos también a que conozcan o busquen las dos leyendas más representativas de aquí de la Catedral, la monja de Catedral y el confesionario que movió el diablo. De hecho, el confesionario ahí está todavía entrando a mano derecha, pero que está en un rincón, tiene más de 100 años que no se mueve, precisamente. Entonces, los invitamos a que conozcan esas dos leyendas. Durango tiene muchas más leyendas para que puedan buscarlas. Bueno, este templo que está aquí a su mano derecha, se los comento rápidamente, es importante, acá a lo lejos, importante mencionárselos, ya que fue un monasterio que fundó Fray Diego de la Cadena para dar evangelización a todo el pueblo indígena, el pueblo tepehuano. Inclusive también aquí en Durango, compartíamos etnia con indígenas de Michoacán, de Morelos, de Puebla también, porque cuando llegaron los españoles, traían indígenas desde el sur de México. Sí, también comentarles que Durango es la tierra de los alacranes. Aquí los alacranes más peligrosos son unos pequeños huevitos, esos son los más venenosos, más letales. Ahorita ya se los estamos preparando en algunos guisos. En el mercado de Durango y un restaurante, no es broma, se les está preparando en caldillos, tacos, brochetas y próximamente van a hacer una pizza con un alacrán ahí. Es que el alacrán prácticamente le quitan el veneno y es comestible, es un insecto, como los chapulines, como los camoles. Entonces, pues coman alacrán para que se hagan más bravos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Dejé mi celular arriba. Sí, lo dejé en el baño cargando. Lo dejé en el baño cargando. Y bueno, acabamos de salir. Estuvo muy chido. ¿Les te gustó? Sí, todo bien. Te voy a hacer brincar. Estuvo muy bueno. Y aquí nos vamos a la cráter. Ay, chicos, así como. Aquí me ponen cuero. Gracias. ¿Qué onda? Salimos. Estuvo bueno, ¿eh? A mí me gustó. Entonces vamos a ver todos los sabores aquí. Vamos a ir a comer alacrán, ya dijo. En una pizza, dice que saben ricas. Un caldito, un caldito de alacrán. Entonces, pues vamos a ir a ver qué pasa. Aunque si están envenenando, pues ya valieron. Siento que son como los peces globo. Esos que tienen que desinfectar bien. Bien, dijo los chavos, ya no van a regresar. ¿Cómo carajo sabían? Pues porque ya había subido. O sea que subieron y volvieron a regresar. Sí. Sí. Ah, chingo. ¿En verdad no vamos a regresar? Pues mira, ya nos quedamos acá. Así que, pues bueno. Vamos a ver qué más nos está pasando. Fue muy extraño eso. Alguien nos acabó su... ¿Esta cosa? Carl's Jr. Pues bueno. Vamos a ver, chingo. ¿Qué es? Teatro del Calvario. Teatro del Calvario, ¿ves? No que una plaza de toros y no sé qué. Perdón, amigo. Teatro del Calvario, acabamos de llegar. Teatro al aire libre de C1, ¿no? Teatro. No, no. Siento como es que el estadio de Ignacio Sarabez. Sí, pensé que era. Oye, eso. Sí, no, no, no. Eso fue muy extraño. ¿Qué era lo de los alejones? No, no, no. ¿Qué era lo de los alejones? Ah, sí. ¿Qué? Te tomaste la foto con el chavillo, querido. Saludos. Si estás viendo este video, si estás viendo este video, este es nuestro canal. A volte ya no quiero que lo recordes. Porque fue el primero que nos pidió foto. La subes a la página. O a donde quieras. Sí. Pero si te quedas en Instagram. Es bueno, la primera foto que alguien nos haya pedido. Creo. ¿Por qué no nos ha dado nada? Lo reconoció sentado. Lo reconoció sentado. ¡Ay, oh! Pues estamos bien de ahí. ¿No podemos pasar? Aquí hay Shakespeare en el parque. Sí, yo creo que va a estar aquí en el parque. ¡Chícame a la verga! Sí, de hecho. Digo que ya nos vetaron. Sí, de hecho. Así que sobres. De hecho, para hacer obras estar... ¿Ya fue todo? De desmadre. De desolida. Creo que vamos a subir al cerro otra vez. No sabemos. ¿O qué vamos a hacer? ¿Eso es lo que nos dijo que era de hierro? Ajá, esto. ¿Cómo? ¿Ya fue todo? Ahí está. De hecho, me interesó lo de las leyendas. ¿Qué dice? ¿Teatro qué? ¿Se llamaba? Teatro del Calvario. Teatro del Calvario. Está chido. O el Calvario. Sí, se ve bonito. ¿Se ve chido? Me gusta. Vamos a ver qué tal. Ya vamos a hacer un concierto. ¡Oh, este vato! De hecho, está muy bien para hacer colines culturales. Primero regresa vivo a Puebla y después. Mira, cuando hay necesidad de cargar tu celular, ve donde sea obsesiva por un celular que no puede vivir. O sea, nosotros llevamos desde que salimos de Puebla sin... Por aquí encontró el chufe y luego luego. Pero aquí hay otro contacto, yo así voy por él. Ay, cabrón. Es que nada más se cargó 10%. Qué triste. Sí, pero... Pero sí, mira, vean. Ahí está. Con su bebé. O sea, neta. De hecho, lo que yo tengo es... No puedo creerlo. No, deja ahí mi bebé. No, no. Buscó un cargador y se puso a cargarlo. Qué maldita pena. Después de esto, ¿qué es lo que vamos? ¿Verdad? Pues bienvenidos. Yo me voy a acompañar en este recorrido. Mi nombre es Alejandro Cardiel. Y bueno, antes que nada, decirles que estos teléfonos son muy seguros. La empresa es Suiza, quien lo construyó. Cada seis meses, cada año vienen a darle mantenimiento. Son 664 metros los que vamos a viajar ahorita. Ya la semana pasada ya cayó, cayó el teleférico, entonces ya no hay problema. Ya estará. Se hubiera venido... El punto máximo que llegamos son 100 metros. Para platicarles, esta historia de Durango breve, acabamos de salir del Cerro del Calvario, que se le conoce así porque por muchos años ahí se representó el diaclusis viviente. Pero antes era un cerro abandonado, fuera de la ciudad. Durango también se le conoce como la Tierra del Cine. Precisamente este boulevard que estamos cruzando se llama Dolores del Río. Dolores del Río era de aquí de Durango, junto con Ramón Nobarro, fueron los dos primeros actores que llegaron a la meca del cine a triunfar a Hollywood en los años 20 en el cine mudo. Vamos a cruzar por esta avenida que se llama Fanny Nitúa. Fanny Nitúa era también duranguense, gran artista, pero ella era cantante, cantante de ópera. Era tan famosa como los hermanos revueltas José Silvestre y Rosaura, que eran de aquí de Durango también. Estamos cruzando el área de las facultades, Facultad de Medicina y Nutrición, aquí abajo Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y de este lado la Facultad de Contaduría y Administración. Acá su mano derecha, a lo lejos en aquel cerro, tenemos el asta bandera monumental más grande de Latinoamérica de México. Está aquí en Durango con 125 metros, está allá arriba. También les platico de esta zona arbolada que es el Parque Guadiana, que antes se le llamaba el Bosque de la China. Nos cuenta la historia de que cuando llegaron los españoles, ahí vivía una mujer asiática entre los pantanales. Otra teoría comprobada es que los chinos llegaron primero que los españoles, pero no dejaron mucha huella, sino ahorita todos seríamos chinitos. Y la tercera es que la Canción Oriupandil sí está inspirada aquí en este bosque, el Bosque de la China. Aquí a su mano izquierda rápidamente, antes de que se nos vaya, nosotros, es el monumento a la bandera, construido en 1944. Solamente el día 24 de febrero se hizo la bandera. Tiene una anécdota muy bonita. Nos cuenta la historia de que los niños de esa época, estudiantes, dieron cinco centavos para su construcción, cinco centavos semanales. Y bueno, finalmente el Cerro de los Remedios, que se le conoce así porque la primera imagen que nos trajeron los españoles fue Nuestra Señora de los Remedios, esta iglesia construida hacia 1640. Antes de eso, aquí era un centro ceremonial y era casa de los indios tepehuanos, la etnia que es de aquí de Durango, los indios tepehuanos. Siglos después, en la época de la Revolución Mexicana, sirvió como trinchera y como mirador, porque si pueden observar, se ve 80% de la ciudad de Durango. Se ve perfectamente y veían por qué flancos los estaban atacando. Aparte, aquí enfrente tenemos las tres entradas principales a Durango, la de Zacatecas, la de Torreón y la de Parral. Y acá atrás del cerro está la salida más atrás. Entonces, bueno, es un poco de historia. También Durango es la tierra de los alacranes. Los alacranes más peligrosillos son los huevitos pequeños, son los más venenosos. Pero también ya se los pueden comer. Ahorita aquí en Durango están preparándolos y hay un restaurante cerca de Catedral, se llama Raíces, o en el mercado típico. Les venden tacos, brochetas, caldillo, postre de alacrán, paletas, todo, todo. El esdogan es alacraniza, te digo. Aquí hay una tienda de artesanías, creo que venden paletas de caramelo macizo, pero en el alacrán pueden verlas. ¿Qué onda, sobrinos? Ya estamos llegando al hotel. Nos estamos formando para que nos den las habitaciones. ¡Saluden! ¡Hola! Ahora sí, buena toma, corta. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡Gracias! 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 No se enfoca, espera Fue de la mano, aquí te la voy Ya Bueno, aquí estamos, ya vamos para allá Ya no sé Dos horas después Ah, 23 Luego, luego Ya vamos, ¿quién? ¿Quién nos tiene? Tiene aire acondicionado Sí, tiene aire acondicionado Ah, tiene medio cable Tiene pantalla como una muestra Ajá, nos vamos a llevar en control ¡Oh, pero qué bonito! Vean Un roperito, más o menos Espera, espera, yo te voy a sacar una foto Un cuadro Un pato Es un poco chiquito, pero Poco es acogedor Aquí están los restos El teléfono Ah, una sección amarilla Para, como siempre, una biblia Las cortinas El baño Ay Huele raro Huele a, huele a cloro Uy, esto está muy chiquito Ah, sí No, sí, no, 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 no Vamos a ver a la niña Nos van a ver cuando suban por las escaleras Y... Cierto Pero, güey, ya estoy conmigo Quiero la ventana Quiero la ventana Quiero la ventana Una terraza Una carnazini Adiós Vamos a ver que más hay Pues, sí, ya Supongo que una caja fuerte Metalla plana, con un cable Bueno De este Ese No, mira, pero aquí está el control del aire acondicionado Entonces, ¿para qué lo tienen? Este, mira A ver, espera que enfoque A ver, veamos cómo se usa Tenemos Nos dejaron un rollito en forma de corbatita o no sé qué sea esto, mire ¿Dónde está el cargador? Se ve raro Pues el de chufe Ajá, ¿dónde hay enchufes? Tenemos que buscar enchufes Aquí hay... Aquí hay dos Aquí, rápido Ponle esa madre Por fin, me voy a acostar ¿Qué más hay? Oye, manda bien, ¿sá qué hago? ¿Qué onda? Que si... Nosotros... ¿Quién sabe? Ya no entiendo Y, pues, va Pues, corra a verlo Ahí está afuera, ¿no? Seguiremos informando ¿Qué onda, Sorin? Ya vamos a comer Este, dimos una pequeña presentación con la banda que venimos Y los uniformes improvisados nos prestaron unos más aquí para comer Para poder tocar con ellos, pues, muchas gracias con la banda por traernos Y pues, vamos a comer un rato Ahora vamos a poder tocar Nos vemos No, suerte, les decimos que andar Y nos vamos a jugar ¡Veo! 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 Si, heguéos Letís ¡Suscríbete al canal! 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 esperando, allá vamos a hacer un directo rápido con ellos a ver que sale y ya vieron a los mensos de allá arriba ¿dónde están? esos mensos y se avientan es como tipo que la huea pero solamente es una vez estamos a tratar de hacer confesiones vamos a hacer algunas confesiones en el hotel a ver que sale esperamos poder tener algunas confesiones en vivo así que ahorita nos vemos Dios que se anime oigan les podemos hacer una pregunta ¿de qué escuela son? ¿qué onda sobrinos? pues esto es todo por el día de hoy acabamos rendidos fue un día muy 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 pesado aparte del viaje de 18 horas y tuvimos que ir a tocar con la banda nos prestaron uniformes y dijeron toque y pues bueno vimos a unos chavos de delfines de pitufos de halcones se llamaban de jalapa también de águilas me parece águilas machinban ahí los vimos estaban en la feria no pudimos grabar porque se acabó la pila pero pues lo que se puede lo ponemos en el video y bueno esta es el final de la primera parte de este viaje mañana haremos otro desfile mañana tenemos que estar a las seis y media de la mañana y vamos a hacer la segunda parte de este viaje en el siguiente video así que ahí están esperando el video que no aparezcan ya saben like y compartir suscribanse al canal espero que les guste mucho estamos cansados si nos vieron si nos vieron aquí en Cozuma en Durango pongan en los comentarios y denle like que nadie nos vieron a que hora y todo eso y si tienen fotos con nosotros las comparten adiós 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 adiós